Ay wey, jeje Mira lo que atrapé Cangrejo, este pinche Crab Estamos aquí pescando Alguien de lo que iba a su casa Ya entonces si Lo echaré ya adentro hoy Pensaba que íbamos a casa Pero no hay razón que No es grande pero No, y llegando se muere El cabrón Ni mas ni se que come No mal Que paso Que paso?